Debo de quererte tanto que es difícil de decir Y miedo da quererte miedo, da quererte miedo No hay ya ni un segundo que me pare cuando tengo sed Y muero sin quererte, muero sin olerte, muero No hay otro lugar que el que habita en ti cuando encuentro hielo dentro Cada amanecer que no estás aquí siento el movimiento lento Ya no hay ningún rastro que me pare cuando tengo sed Y voy siguiendo estelas que me quedan de soñar contigo No hay ningún rastro que me pare cuando encuentro hielo dentro Argo de impaciencia al verte al clavo cada vez que te di Y solo encuentro hielo frío, intenso hielo He dado mil vueltas hoy, recuerdo todo que te di Y ya no tengo miedo vivo, grito y quiero No hay otro lugar que el que habita en ti cuando encuentro hielo dentro Cada amanecer que no estás aquí siento el movimiento lento Ya no hay ningún rastro que me pare cuando tengo sed Y voy siguiendo estelas que me quedan de soñar contigo Y ya no hay ningún rastro que me pare cuando tengo sed Y voy siguiendo estelas que me quedan de soñar contigo